Ya, parece que hoy era el día de que todo explotara. Punto. Tu problema es que tú estabas con otra gente. Yo no tengo problema con otra gente, es contigo. Perdón, cuando tú te sientas bien, de verdad, tú me llamas. Es contigo que tengo problema. Es contigo que tengo problema. Porque tú vienes y consume mi internet, me lo dejas súper lento, subiendo tu disparate de video, creyendo que tú vas a llegar a algo, creando ese contenido basura que tú creas. Claro. Váyase para mierda, usted, váyase para mierda usted, su amistad y su contenido. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos súper, súper, súper bien. Que hayan tenido una excelente semana y que les haya gustado mucho el video de la semana pasada porque estoy muy segura que este les va a encantar. ¿Por qué razón? Porque como están viendo en el título, le voy a hacer daño a Jaron, que ya se lo merece. Yo no sé por qué, cuando yo voy a hacer una broma, siempre estoy como que nerviosa, me siento como que un poquito mal. Porque es que no sé cómo la persona lo vaya a tomar y las bromas siempre son malas, aunque ustedes no lo crean, gracias, vecino. Las bromas siempre son malas y a ustedes les gusta mucho que la gente haga bromas y eso no es tan sano, ¿eh? Eso de alguna manera u otra puede afectar una relación y después uno tiene que durar mucho como para volver a ensamblar eso, pegarlo. Y eso duele. Pero bueno, ya Jaron me ha hecho muchas y realmente tuve un problemita de verdad. Entonces voy a aprovechar ese problemita. Tengo un par de meses tratándolo mal para que la cosa realmente me funcione, me salga mal, llore. Tú sabes, si quieres ir ahí, ya no quieres ser mi amigo, lo que sea. Vamos a ver cómo él reacciona y ojalá que reaccione muy bien. Vamos con la intro y vamos a iniciar el bebita detrás de la cámara. Ahora hay luces, pero yo no las voy a tener. Voy a tener una cámara detrás del conflé, otra en la decoración de las flores que tengo acá, como una mini terracita, no sé, una antesala. Entonces él siempre entra por detrás. La que lo va a grabar es la de este lado y él me va a grabar la de este lado y el audio, como siempre, va a estar en el celular. Jairo no sabe qué va a pasar porque él viene a subir un video de YouTube. Él siempre viene aquí a subir un video de YouTube por ahí que yo lo voy a agarrar. De que él nada más viene a consumir mi internet, mi comida, mi agua o lo que sea. De verdad, espero que les guste mucho y tengo miedo. Porque él le escribió a Julio que venía eso y me dijo que está bien. Entonces yo dije que va a estar aquí ya desde el principio y baño. Ya ustedes saben, yo voy a hacer de que la cosa... La broma es para que la gente haga, o sea, quien te ha sido una broma, haga que pase. Y yo voy a hacer que pase. Así que, pues, ajo. Te buscaron, Jairo. Yo no te dije que le dijeron que dejaras de venir para acá. Hola, papá. Gracias, bro. Dale para acá. Open me, please. Hola, mamá. Gracias, bro. ¿Cómo está? ¿Qué? Gracias. Como que alguien durmió en mi cama, eso está como descendido. ¿Qué cama? La mía, el habitacito. Vente para tu habitación. Tú no viniste a descargar un algo, lo que es un lugar, lo único que tú vienes para acá. ¿Qué tú le hiciste? ¿Yona? ¿Yona es Yona? Dime. Hola, ¿cómo estás? Soy Visita, estoy en tu casa. ¿Visita? Ajá. Pero mínimo, tú crees que esta casa es tuya. Yo te dije que yo venía. Tú no me dijiste a mí que tú venías. O yo te respondí. ¿Pero y cuándo has visto problemas con que yo venga? Desde el momento en que tú empezaste a hacer cosas que a mí no me gustaban respecto a todo en tu vida y la mía y a estar con gente que a mí no me agradaban tan bien sin escuchar mi opinión. Y entonces tú estás viniendo a mi casa como que mi casa es tuya sin pedirme autorización. Y a mí en verdad me está molestando la situación. Pero tú ni preguntas. Pero espérate, ¿cuál situación? La que tú y yo hablamos, ¿le tiendas? ¿Cuál situación? La de la pana. Yo te dije que contigo no va a nada. Y que yo voy a manejarme así. Yo te expliqué bien por qué. Ah, no, yo lo voy a dejar hablando solo. Para que ustedes... ¿Qué situación? Resuelvan su lío y su baño porque al parecer... Yo no... Yo ni quiero hablar contigo, Yeiro. De verdad, o sea... Tú lo sabes que tengo más de dos meses tratándote rarísimo, súper incómoda. A ti no te ha importado absolutamente nada. Porque yo no sé que cuando... Lo que hiciste con tu mamá estuvo muy mal. Porque sobrepasaste algo que va más allá con la familia de nosotros. Porque al final eso es lo que va. Me sentí muy mal y a partir de ahí yo no soy la misma contigo ni lo voy a hacer. No me interesa ser la misma contigo. Las amistades así como llegan se van si usted la descuida. Usted mismo lo ha dicho. Pero fui yo... Ajá. Yo me sentí mal en ese momento. ¿Y con quién yo le iba a hablar? ¿Con el diablo? Conmigo tenía que hablarlo. Y resólvelo automáticamente. Y conmigo le iba a hablar con tu no ser a tú que estaba hablando con otra gente. Pero tú te bloqueaste y no lo hiciste. Y empezaste como que no ha pasado. Porque tú eres la gente que normalmente clava el puñal. Y después sin tratar de cerrar la herida va como que nada ha pasado. Pero yo no fui que clave el puñal. No, a ti te clavaron el puñal, Jaron. Y yo... Pero no estoy hablando de ese puñal. Estoy hablando de todos los puñales que tengo guardados. Estoy hablando de todos los puñales que tengo guardados. No estoy hablando de un solo puñal. Porque tú nada más crees que ese solo. Lo único que tú has hecho es eso. Güey, pero... ¿De dónde viene el caso? ¿Qué caso? ¿De dónde viene el caso? Pero tú lo sabes que yo tengo muchísimo tiempo rara contigo. ¿Y yo qué hago siempre que tú te pones rara? ¿No te pones rara conmigo por nada? No, no, por nada. Yo siempre tengo razones. Ok, va, está bien. Estoy vagando con una tipa de repente. En plan, ay, tú vas, yo mango con todo el mundo. Yo no te digo nada cuando tú me dices cosas así. ¿Y no es verdad que manga con todo el mundo? Yo no mango con todo el mundo. Bueno, pues con las personas que mangas, son personas que no te merecen. Son de calidad, no sé. ¿Y cómo yo sé que alguien no me merece a tal vez y yo no la conozco? ¿Tengo que intentarlo? ¿No es verdad? No. ¿Yo no te he casado? No, ok. Haz lo que tú quieras. Yo no voy a hablar de eso. Yo ni siquiera vine a hablar de mujeres. Es más, yo ni siquiera sé a qué tú me dices, pero yo no quería hablar contigo hoy. Y más que yo tengo un pique por dentro. O sea, tengo un pique y tú vienes para acá, alterame el doble. Espérate. ¿Me hizo algo, Julio? No, Julio no me hizo nada. Tengo un pique con él, pero no tiene que ver con esto. ¿Y a ti no te interesa? ¿Y por qué tú me estás preguntando? Yo no me voy a desahogar contigo. ¿Cuánto yo tengo que no me desahogar contigo? Ya, con Camila. Camila tampoco. No me interesa hablar con nadie. Yo no tengo amigos. No tengo amigos. Y me di cuenta contigo que el que tiene más tiempo conociéndome, supuestamente, es mi amigo, el que me trata bien, qué sé yo qué, el que me escucha, al que yo busco para toda la vaina. No, espera, espera. ¿Qué? No, de verdad, de verdad. ¿Qué? Espérate. ¿Ajá? ¿Y qué es? ¿Qué es de qué? ¿Cuál es la loquera? No es loquera. ¿Qué tiempo yo tengo? Dilo tú, ¿qué tiempo yo tengo? Yo soy la misma. Desde hace que tiempo para acá yo no soy la misma. Ya, pero tú sabes, tú te aclaras que con esa... A mí no me interesa esa fulana. Si esa fulana se me sienta al lado y empieza a hablar, yo, ok, ok, y continúo mi vida. A mí no me interesa esa fulana. Esa fulana se puede morir ahora mismo y a mí no me afecta, porque yo sé que es una falsa. Ya, pero entonces yo estoy sobre... ¿Y qué es lo que tú dices? ¿Qué yo digo de qué? Porque yo, por ejemplo... Tú vienes a mi casa, gata mi internet, te ves mi agua, te comes mi comida. ¿Te molesta hasta que yo me bajo en tu casa? No, me molesta que tú vengas a la casa. No me digas que vienes y haga lo que te haga tu gana, sabiendo que yo tengo problemas contigo. Y si no lo sabes, mala tuya, que no te ha dado cuenta que yo tengo problemas contigo. O mala tuya. Vamos a arreglar los problemas. Yo no voy a arreglar problemas contigo. Yo te dije a ti que ya tú y yo cortamos. Cortamos hace dos meses, cortamos. Pero tú me lo estás diciendo ahora. Porque tú no quisiste averiguarlo. Porque tú no quisiste averiguarlo, mala tuya. Pero yo soy adivina. ¿Cómo te sientes mal? Mira, me siento mal por esto. Pero yo soy adivina cuando me doy cuenta que tú estás mal y tú ni siquiera me dices que tú estás mal. Yo voy y te digo, tú estás mal, dime qué es lo que te pasa. Pero es que yo te dije a ti, no es culpa tuya. Ajá. No es culpa tuya. Pero que no te hablo de decir solo problemas. Eso pasó hace menos de un mes. Pero que es el problema que te pasa. Y te hablo de dos meses para acá. Y que yo te hice dos meses para acá. Muchísimas cosas, Yeiron. A toco como hipócrita. Sé una cosa, después otra. Créete que tú eres la última coca cola del desierto. Que tú todo lo tienes y que tú todo lo puedes, Yeiron. Ahí es que está el problema. Yo estoy cansada, cansada de los problemas, de la gente falsa, de la gente que no es gente conmigo. Estoy cansada. ¿Tú me consideras una gente falsa? Yo prefiero mil veces una gente que tenga dos días que llegue a mi vida a una gente que tenga seis años y de la nada sea una cosa y luego otra conmigo. Guau. Sí. Guau. Y no me vas con tu lágrima. Lo que más tú sabes acá. Lágrima falsa, igual que tú. Todo lo que tú tienes es falso. Ni nada. No tienes que decir nada. De corazón, mira, mala mía. En verdad, no te sabes que tú creías eso sobre mí y que yo me privado. Para eso tú tienes que preguntar. Para eso tú tienes que preguntar. Y si una gente que tú conoces está rara contigo, usted tiene que averiguar. Ya, parece que hoy era el día de que todo explotara. Punto. Tu problema es que tú estabas con otra gente. Yo no tengo problema con otra gente. Es contigo. Perdón, cuando tú te sientas bien, de verdad, tú me llamas. Es contigo que tengo problema. Es contigo que tengo problema. A ti yo no te he hecho nada. Es el problema que tú crees que es conmigo que a mí tú no me has hecho nada. Una cosa es que tú creas que todo está bien, Jaron, porque para ti... Es que he creído que yo tengo que más que quién, más que nadie. Yo no soy nadie, yo no tengo nada. Pero no parece que tú te creas eso porque tú siempre te la quieres dar en que tú eres la última jugada con la del desierto. Sí, tú no te la... Y lo que tú hiciste con tu familia, ¿estuvo bien? Lo que te he dicho... Lo que tú hiciste con tu familia, ¿estuvo bien? No, es que ese es mi familia. Claro, pero tú si te bloqueaste algo, es lo mismo que tú tengas una relación con una gente. Tú mismo lo dijiste cuando tenías la relación esta con la... Tú lo dijiste, ¿para qué voy a intoxicar a mi familia con fulana? Si mañana voy a volver con ella. ¿Y por qué conmigo tú sí la podías intoxicar? Primera vez, dentro de todos los problemas que pasan, que me desahogo. Tú y yo hemos tenido problemas disparates. Yo llegué a mi... Perdón, te expliqué muy bien. Llegué a mi casa. Ajá. Voy a comer. Ajá. No puedo ni siquiera comer porque mi mejor amiga empezó a decir un reguero de vaina que la tengo ahí. Ajá. Todavía ya no se han notado el regrabo. Ajá, ajá. Hablando con gente que yo no le agrado diciendo cosas que yo no hago. Claro. ¿Y qué tú...? No, no, no. ¿Qué tú dices? Tú lo malinterpretaste todo lo que te dije y te lo dije también. Por eso lo hablamos. Por eso dije, tenías que hablarlo conmigo. Como tú tienes que saber cómo yo soy. Parece que yo no tengo que hablar contigo porque mira, tú me estás diciendo que tenías que hablarlo conmigo. Tú estás hablando ahora conmigo. Estoy hablando contigo. Tú me estás diciendo a mí que cortamos, que yo soy una persona... Ajá, ajá. ¿Qué fue lo que dije? Todo lo que tú vas a decir. Todo lo que tú tienes en tu mente es que tú sabes que tú eres. El diablo. No, yo soy hijo de Satanás. No, 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 no. Si es una broma. No es broma, Jero. Bueno, pero mira, de corazón. Es que yo no puedo creer que tú me digas a mí todo eso. Aprende a tratar a las personas y te vas a dar cuenta cuánto vale y cuándo tú la vas a necesitar después. Lo mismo para ti. Ok. Ese programa tuyo que tú no haces la cosa como hombre, agarras y te vas como una mujercita, no aclara nada y te vas con dos dudas por ahí para hablar en mitad de uno como siempre. Que tú siempre lo único que tú sabes es hablar de la gente. Es otra cosa. ¿Va a ser hombre entonces esta noche? Ajá. Ya yo veo que tú tienes muchas cosas que decís de mí. De ti no. Lo primero es, yo no lloro por nadie. ¿Quién te manda a llorar? Yo no te dije a ti que llora. Yo no te dije a ti que llora. Yo no te dije a ti que llora. Nada que diga, sí, sí, me la doy. Nada que diga nadie a mí me hace sentir mal. Pero que usted esté hablando así de mí. Y lo que tú hiciste con tu mamá de mí no me ha dolido. Ya. Y lo que tú ha hablado con fulana, que tú sabes que fulana es de mí, no me ha dolido. Pero hubo una reacción y una contracción ahí. Ya. Y si a fulana... Una reacción y una reacción. Una acción y una reacción. Ah, yo no... Ya, no. Winifred. Yo nunca en mi vida he pensado que tú eres mala persona. Yo no soy mala persona. Que yo ahora mismo me sienta tan mal que te tenga que expresar a ti lo que siento y lo que tú has hecho para mí. Es una cosa. Yo tengo todo el derecho de decir lo que pienso. Ok. Y me hago toquilla. Ok. Bájate. Yo me voy para mi casa. Gracias por rechazarme. Gracias por sacarme en cara que yo vengo a usar tu internet. Gracias por sacarme en cara que yo vengo a usar tu agua. Sí, porque me lo consume, me lo consume y me lo deja lento el internet. Gracias por causarme. Ok, pero si es un problema... Pero no deja lento el que viene a subir tu video de YouTube, tu disparate. Porque tú vienes, consume mi internet, me lo dejas súper lento, subiendo tu disparate de video creyendo que tú vas a llegar a algo creando ese contenido basura que tú creas. Claro. Claro. No, pero gracias a Dios que tú eres mi mejor amiga que está hablando así. Claro. Gracias a Dios que este es mi mejor amiga. Claro. No, 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 no. Perdón, espérate. Ve acá. Ve acá que me he terminado de hablar con usted. No voy para ninguna mierda. No voy para ninguna mierda. Ve. Váyase para la mierda. Ve. Váyase para la mierda usted, su amistad y su contenido. Todo lo que usted quiera. Venga acá. Porque perdón. Venga acá que no hemos terminado de hablar. Terminamos ahora mismo de hablar. Ah, no, pues nos vamos a dar golpes tú y yo allá afuera. Yo primero, Vicente, yo lo que te voy a poner es permiso. Pues nos vamos a dar golpes tú y yo allá afuera. Permiso. Pero yo estoy a punto de disparate. Está cerrado. Por favor, Julio, préstame la llave. Ay, qué dramático. Ay, qué dramático. Yo creo que yo no quiero hablar con Winifel. Perdón, es de verdad el corazón. ¿Qué me importa a mí que tú no quieras hablar con yo? No, tú no me ofendes. Tú no me ofendes. Tú no me ofendes. Nada de lo que tú digas me ofende. ¿Y quién tú eres por ofenderme a mí? Nadie. Ya yo voy. Y deja de estar dando gritos. Que es lo que vuelvo y te digo. Lágrimas de cocodrilo. Y si no sabes lo que significa eso, es lágrima falsa. Todo lo que tú sales de tu poro es falso. Falso. Rata falsa. Todo lo que tú dices es falso. Todo lo que sale de ti es falso. Las lágrimas de cocodrilo y todo. Tú eres la rata falsa de la vida de cualquiera. Tú intoxica donde tú llegas. Eso duele, ¿eh? Duele admitirlo. Son seis años que tengo conociéndote. Pero de dos meses para acá, tú ni siquiera te has dado cuenta que yo he cambiado. Entonces, ¿qué amigo eres tú? ¿Qué amigo eres tú? ¿Qué amigo eres? Oye, eso es feo. Decir que alguien intoxica. Sí, yo necesito desintoxicarme. Aprende a tener amigos verdaderos y no falsos. ¿Desintoxica? Que vengan a hacer daño a la vida de uno, nada más. Maltratando. Julio, ábreme las puertas, Julio. ¿Qué pasa la llave? No le pasa ninguna llave. No le pasa ninguna llave. De corazón, mira. Vaya, no llave. Tú te vas a arrepentir. Igual que tú te vas a arrepentir también. No, tú te arrepientes, me avisas. Esta es mi llave. No toques mi llave. Te la paso, me ponen. Yo no me la voy a llevar. Yo tampoco soy un ladrón. No todo el mundo asume que yo soy un ladrón. Vete. ¿Qué me importa? ¿Quién tú eres? Nadie, no me voy a llevar. Es una maldita lástima. Lástima me da tu situación, no me da de corazón. Quédate con la gente que te está rodeando a la que tú consideras que son de verdad sincera. Te va a dar cuenta de una vaina y cuando te des cuenta, me avisa. Jairo. Me avisa cuando te des cuenta de la gente que tú tienes al lado. Jairo. De corazón. Te voy a decir algo. A mí no me importa lo que tú estás diciendo. Tú eres una rata y no la hagas. Sí, soy invitadora, pero me queda mejor para no ser una falsa como tú. Es una broma, amigo. Es una broma. Es una broma. Nunca me diría. Yo te voy a decir algo así. Jairo. Jairo. Él está llorando temblando. Jairo. Damos un abrazo. Perdón, espera, tú nunca me has visto aquí. Perdón, tú nunca me has visto aquí ya de verdad. Perdón, Jairo. Que te me despegue. No, no, no. De corazón, mira, tú nunca me has visto aquí ya de verdad. Jairo, perdón. Esto es una broma. Perdón, esto sí. No, güey. Sí, sí, mira cuántos minutos van. Mira, Jairo. Venga, mira los minutos. Es una broma, tú no te vas. Es una broma. Mira los minutos. Te lo juro que es una broma, por mi mamá, que se muero las mismas. Es una broma. Ven, ven, busca la cámara y otra. Ven, y el audio. Mira, mira, el audio sigue grabando, mira. Mira, viste que no lo hagas. Ven, ven, ven. Ay, estaba gritando. ¿Qué? No, 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 no. Ya, 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 venga, es una broma. Es una broma. No. Eso no es nada. Ay, oye, me gusta de un sitio donde te dijeron a ti que te la ove. Es mi tío, mi agua es tuya, mijo. Mira, de corazón. Te dijeron a ti. ¿Qué? Te dijeron a nadie, con una máquina que te va a tener confianza. Lleon, pero qué es mentira. Ya, no. Mira, atrás de la mata yo. Y esa está atrás de la computadora. Oye, tú siempre la pones. No te tomo nunca, espérate para allá. Mira el de los ojos, guau. Lleon, de verdad, perdón. Tú sabes que yo nunca voy a hablar así de esto. No, pero mira, no, eso duele, manín. No. Y ahora que te digan que hasta el agua que tú te bebes. Que hasta el agua, no, porque el internet yo digo, coño, yo estoy pasado. Yo estoy viniendo a una casa ajena a buscar internet, tú sabes. Pero coño, hasta el agua que tú te bebes. Ey. Ey, Dios mío, perdón. Guau, no, es que tú le metiste ajena que pasa con de verdad. Este es el problema, mira lo que pasa. Echa para atrás y me siento muy perdada. No, está lejos, está lejos. De verdad, tú tienes un tiempo tratándome raro. Sí. Pero yo lo que digo es, yo conozco lo lleno de mi maldito camión. Ella está loca. Ella está loca. Déjame, deja que se le pase el pico y la pico tratando normal. Porque es un maldito, es una etapa. Es como cada vez que le vaya la menstruación me trata mal y ya. No, señores, miren, yo tenía como que dos meses y como quince días más o menos tratándome indiferente. Que nada más ya me decía buen día, no lo abrazaba, nada, absolutamente nada. Porque qué pasa ayer o cuando me da, me ha dado, ustedes saben verdad, de verdad. La broma que él me hizo es que estaba peleando con el baby, qué sé yo qué. Porque el baby me pegó con el baby, me dolió mucho esa broma. Y desde ahí yo me cogí con que ayer no le tenía que dar para que llore. Y no le dije un drama de enfermedad, de cuchillo, no. La que le duele soy yo. Si yo lo trato mal, si yo qué sé yo qué no es yo, no puede ver la noche o la mañana y venía a pelearle. Yo tenía que sonar los varios meses. Entonces ayer y yo trabajamos juntos, entonces era muchísimo más fácil. Por eso la vida estaba tratando mal, por eso yo te saludaba. No te abrazaba, no te compartía mi comida, si compraba helado. Estaba gritando. Todo eso. Pero de verdad, o sea, es una broma, ya no puedes respirar. Nada de eso yo no sentía de verdad. Yo estoy respirando, tú me vas respirando, de verdad. Sí. Yo lo que estoy pensando, yo tengo una broma de ti. No, es que tú lo que decís me hace. Es que tú estás viendo cómo tú estás. Eso va a ser. A lo Winifel Trepp, usted el contacto de emergencia de funeral, entonces un accidente. Va a tener que llegar a la funeraria y a... Ni que he muerto, ni que estaba bata muerto y de todo. No, yo era un poco de la... Es que no, es que así es la vida. Ellos tienen que aprender que el que la haga se la pague. Y yo la hice, porque tú lo hiciste, ellos no te van a pagar nada. No, pero feo. Y esto va a terminar para Camila y yo también para Uri. Pero feo. Y a ti te llevo el diablo. Yo estoy claro, a mí que me importa. Yo la tengo tapada y todavía me veamos. ¿Verdad, me veamos? Yo me veamos, mamita. Despide el video, mami. Ay, hombre. Despide el video. Ay, Dios feo. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que haya sido de su total agrado. Señores, me dolió mucho herirlo. Muchas veces quise como que reír, me tuve que tragarme esa risa. Jaron, lo siento mucho, no fue mi intención. Yo no te voy a meter la llosa. O sea, para mí fue más difícil que para él recibir todo decirlo, créanme. O sea, yo no soy así. Usted la mejor haciendo broma. Lo siento. Así que nos vemos en un próximo video y quizás otra broma por ahí que ya está preparada. Mua. Nos vemos en un próximo video. Bye. Si te lo pego, te mando pa'l cielo. Te junto con tu vuelo. Nada más tu presencia a mí me pone mal. Me causa maletar. Trabaja pa' lograr las cosas como estos muchachos. Ponte en acción y deja de chimiar. Si me dieron besos cada vez. De to' la...